Código Diverso, el programa de diversidad sexual de Código DF. Con la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia. Así es. Y ahora están incursionando en el terreno editorial de los libros. Están acabando de publicar, de presentar de manera muy reciente dos títulos de lo que vamos a investigar ahorita, si va a ser una colección o por qué están haciendo libros. A ver, cuéntanos los títulos de los libros. Sí, mira, uno se llama Política, Derechos, Violencia y Sexualidad, que es la encuesta de la Marcha del Orgullo y la Diversidad Sexual del 2008. Hicimos una encuesta junto con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y con un centro latinoamericano de estudios de sexualidad que se llama CLAM, que tiene su sede en Brasil. Ponían un ceguito, una etiquetita que era como que ya te habían encuestado. Era una encuesta larga, ¿no? Sí, alrededor de 40 preguntas. Este ejercicio se hizo en el 2008. ¿Cuántas encuestas fueron? Fueron más de mil, poco más de mil, pero de ahí siempre se desechan algunas y quedaron 971. Y de estos resultados de estas encuestas es este libro de Políticas y Derechos. Así es, presentamos todos los resultados que nos dieron, estas más de 900 encuestas, sobre la de sexualidad, sobre sus preferencias políticas, obviamente también sobre sus preferencias sexuales, sobre su perfil demográfico. Nosotros lo que queríamos saber es quiénes van a la marcha de la diversidad sexual, quiénes son, qué piensan. Sí, es el primero y el único. Bueno, Sencida también hizo algo, pero nunca lo publicó. Ese mismo año también Sencida aplicó una encuesta, pero no se conoce ese estudio. Nosotros nos tardamos un poquito, digamos, unos cuatro años, pero ahí están ya los resultados. ¿Cuáles son los resultados que más te impactan? ¿Hubo sorpresas quizás o a lo mejor, no sé, a lo mejor dijimos los gays somos diversos, pero somos más de izquierda? ¿Esto es cierto o no es cierto? Bueno, mira, ahora que está el proceso electoral aquí en puerta ya, una semana, ya ha acabado. Pues sí, podría ser eso, podrían ser los resultados, porque preguntamos sobre sus preferencias partidistas. Por supuesto que la gran mayoría, más del 50%, dijo que no tenía ninguna afiliación a ningún partido. Ok. Y de las preferencias por el PRD fue el que más obviamente se llevó, pero curiosamente no mucha diferencia con el PAN. Mientras el PRD tuvo 19% de las simpatías de quienes marchan en la marcha de la diversidad sexual, el PAN tuvo el 15%. ¿Qué es? Y el PRI tuvo el 7%. Digamos, si tú vas a otras encuestas que se han realizado en otros ámbitos, en otros espacios, se da la misma relación, primero el PRD, luego el PAN, luego el PRI. Pero entre el PAN y el PRD hay muy poca diferencia. Sí, estoy pensando en mi referencial, junto con ustedes, es obvio, a Nodis, ¿no? Y estamos básicamente por ahí. ¿Verdad? ¿No? O sea... Yo, mira, esta encuesta la aplicamos antes de que se aprobara el matrimonio de personas del mismo sexo. Ok. Pues supongo que eso tuvo un impacto dentro de lo que llamamos comunidad LGBT. Claro. Es favorable hacia las simpatías por el PRD. Mi impresión es que esta proporción subió a favor del PRD. Ok. Porque hay... Y los simpatizantes del PAN quizás en la ciudad bajan en la ciudad. Yo creo que hay muchos simpatizantes del PAN que van a votar por el PRD en la ciudad y a lo mejor lo van a hacer nacionalmente por el PAN. Claro, que diferencian. Exactamente. Yo creo que va a ser ese voto diferenciado. Y, por ejemplo, de estas 971 encuestas, quiero pensar que la marcha es como un microcosmos de lo que somos. Viene mucha gente de los estados. Entonces, quisiera yo pensar que de estos 971 la mayoría son Distrito Federal, Estado de México, o sigues esta... No, tienes toda la razón. La mayoría es Distrito Federal, la gran mayoría. Vienen un buen porcentaje de los municipios conurbados del Estado de México, ¿no? O sea, Hualcólico, Catepec y demás. Y pocos de Puebla, de Morelos, de los estados colindantes, ¿no? Jalisco, todavía llega Jalisco, pero así pensando Chihuahua, Baja California, Nuevo León, Tamaulipas. Ya no. No, ya no se refleja. Sí, no es tan... ¿Qué otros resultados en este libro podemos encontrar que digas tú destacables? Bueno, mira, también lo que está muy, digamos, acorde con lo que dicen otras encuestas, como la de discriminación, que lleva a cabo CONAPRED, también nosotros lo notamos, ¿no? Los resultados de esta encuesta nos indican que 7 de cada 10 personas que asisten a la marcha, o de estos 900 que encuestamos, ha sido, ha sufrido un evento de discriminación, ha sido discriminado o agredido a lo largo de su vida, ¿no? Nosotros preguntamos a lo largo de tu vida, ¿no? Claro. Quizás si hubiéramos preguntado en el último año, ese porcentaje podría ser menor. Pero creo que también CONAPRED pregunta lo mismo, ¿no? A lo largo de tu vida has sido discriminado alguna vez, ¿no? Quizás si preguntáramos en el último año, no sé, quién sabe si sería menos o más. Porque también hay una cosa, hemos ganado mucha visibilidad, hay mayor visibilidad casi en todos los ámbitos, pero eso también trae aparejado mayor discriminación, mayor agresión, ¿no? A mayor visibilidad, digo, es un poco lógico, ¿no? Claro. También va a haber mayor agresión, ¿no? Y suben también el empoderamiento para denunciarla. Fíjate que no, ese es uno de los resultados que tenemos. Entonces, nosotros, a pesar de que hay unos elevados grados de discriminación y de agresión, la gente que interpone denuncias de estas personas que han sido discriminadas, más del 80% no recurrió a ninguna institución de protección de derechos humanos, ni siquiera tampoco a ninguna ONG, a ninguna organización es bico-gay. Entonces, ahí sí hay un desfase tremendo, ¿no? Si hay esta conciencia, esta sensibilización de que mis derechos... ¿Sabe discriminada? Exactamente, la gente se reconoce como discriminada, pero ¿por qué no actúa? Ahí tenemos una pregunta que responder, ¿no? ¿Por qué no actúa? ¿Qué pasa? Y luego también preguntamos si identificaban a las instituciones de protección de derechos humanos y menos del 10% identificó cuáles, ¿no? O sea, ahí hay que trabajar. Exactamente, la gente no sabe la existencia de las comisiones de derechos humanos, ¿no? Es increíble que parezca, que lo pensemos nosotros que estamos tan familiarizados con el tema. Pero la mayoría de la gente no sabe que existe una Comisión de Derechos Humanos del DF, o la nacional incluso, o el CONAPREA. Ahí en un ejercicio de autocrítica, donde lo entro yo también, ¿qué nos falta? Nos falta nosotros, cuando habla de nosotros somos los medios especializados, ¿es una falla de comunicación social endémica en estas comisiones? Yo creo que en principio hay una falla de comunicación en las instituciones, ¿no? En todas estas instituciones que les está fallando la promoción, ¿no? Porque además es una promoción que no va muy dirigida, es una promoción que va a la población en general. Quizá haga falta como segmentar los mensajes de comunicación. Entonces, tú serías de la idea como experto en comunicación decir, bueno, a ver, si tenemos claro por referencias, por encuestas, que de los más discriminados, entendiendo que discriminamos de todo, pero si ya nos detectamos nosotros y ustedes, que los más discriminados o de los grupos más discriminados son los LGBT, ¿tendríamos que empezar a hacer impacto en esos grupos? Yo creo que sí, yo creo que sí, debería de hacer eso, de hacerse eso como mensajes más adecuados, como dirigir las campañas de comunicación a ciertas poblaciones, a ciertos sectores, tomando en cuenta sus necesidades, ¿no? Todas estas instituciones tienen estudios sobre, bueno, la nacional, no sé, pero con AFRES sí lo tiene, lo tiene la Comisión de Nuestros Humanos del EPE, han hecho estudios, ¿no? Bueno, repetimos el libro de esta, del título de este libro que recoge los resultados de esta encuesta. Por supuesto, es Política, Derechos, Violencia y Sexualidad, encuesta de la marcha del orgullo y la diversidad sexual de la Ciudad de México. ¿Es una coedición de, cómo es el... Sí, es una coedición entre nosotros, Letra S, con el CLAM, que es un centro de latinoamericanos de estudios de sexualidad, y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNED. Estoy platicando con Alejandro Brito Lemus, director editorial de Letra S, acerca de estos dos libros, ya le hicimos el adelanto del primero. Ahorita nos pongo cinco en el segundo.